No sé cuál es la suerte de los créditos, sí sé que vive pidiendo autorizaciones al Consejo Deliberante, creo que ha hecho incluso peticiones a la Gobernadora con respecto a estos temas, y a mí me resulta realmente increíble que un distrito como General San Martín, que tiene un presupuesto igual que el de San Isidro superior al de 3 de febrero, al de San Fernando, de Malvinas, Argentina no haya podido en 5 años de gestión de Catopodes construir un bajo puente no sé si el de Villa Ballester o algún otro, cuando estos distritos, cualquier distrito vecino Vicente López, cualquier distrito vecino, ha construido en el mismo tiempo 4, 5 bajo puentes de diferentes características, en el caso de Malvinas, Argentina bajo puentes fantásticos de 4 manos, que tienen un costo realmente muy significativo y consecuentemente la verdad que esto dice que hay un problema serio de manejo de los fondos públicos en San Martín, porque vuelvo a insistir, 3.000 millones de pesos que es el presupuesto que tiene San Isidro, que tiene San Martín, este año creo que inclusive un poco mayor, no puede ser que no alcancen para tener una mínima infraestructura de interrelación entre la zona oeste y la zona este de San Martín ver lo que está pasando, uno entra en Vicente López o entra en San Isidro o entra en San Fernando o entra en Malvinas, Argentina o entra en Tigre fíjese, distritos que yo le estoy citando de muy diferente signo partidario de muy diferente signo partidario y usted allí inmediatamente ¿qué ve? la presencia del municipio, la presencia del municipio desde la pintura en la acera pasando por el semáforo que funciona y que son muchos de ellos semáforos inteligentes el sistema de iluminación con las nuevas luminarias que consume muchísimo menos y que tienen una larga vida, la limpieza, la señalización, la tremenda señalización que hay en todos los distritos avisando las cosas que pasan, la peatonal, las señalizaciones en las veredas y usted entra acá en San Martín y realmente lo que observa es una dejadez total, absoluta, no hay señalización peatonal, no hay señalización en las veredas, los semáforos no funcionan, no funciona una luz de las tres que tienen que funcionar, jamás se hace un bajo puente, se menciona y se menciona y se genera bronca con los vecinos, el tema de Villa Valleter es un tema casi emblemático, están que un día la hacen en U, que otro día la van a hacer en L, pero ni siquiera está licitada, ni siquiera está proyectada en forma definitiva y ya, vuelvo a insistir, han pasado cinco largos años de la gestión de Catópolis, ¿a quién le va a echar la culpa? Ya no puede echársela a nadie, entonces creo que estamos ante una situación compleja en un distrito donde tiene problemas de seguridad, tiene un hospital que nunca se termina, nunca se termina ese hospital, es una cosa increíble, que la calle da vergüenza a la calle, que ahora andan un poquito mejor las plazas porque se ha hecho una contratación privada de 45 millones de pesos al año para que las plazas estén bien cuando la municipalidad tiene más de 6.000 empleados y tiene todos los empleados del corralón municipal que estarían deseosos, porque yo los conozco los empleados municipales, son muy buenos empleados, que estarían deseosos de hacerlos ellos y no lo pueden hacer porque han sido privatizados y porque tampoco tienen los elementos porque no se los han comprado. Un día ustedes agarren esa cámara y tómense el trabajo de ir a ver uno de los corralones municipales, cualquiera de los dos que hay, vayan a verlos, se van a querer morir, chatarra, absolutamente chatarra, no hay una máquina que funcione. Y después vayan a hacer cualquiera de estas municipalidades eledañas, vuelvo a insistir, cualquiera, de cualquier signo, hay del Frente Renovador, hay del Pro, de Cambiemos, hay de distintas características. Vayan y vean cómo funcionan, cómo trabajan y qué cantidad de empleados tienen. Yo tenía 3.500 empleados, es un tema mucho más serio, yo no sé cómo es el resultado final de las finanzas del municipio. Si tienen déficit es muy preocupante, porque con semejante presupuesto que tengan déficit sin hacer nada es muy preocupante. Lo que es increíble es que el Consejo Liberante le apruebe este tipo de endeudamiento sin que haya un proyecto, ¿cómo se puede aprobar un endeudamiento para realizar un puente, un bajo puente, sin saber cuál es el proyecto? Porque el proyecto no está aprobado, el proyecto no está terminado, los vecinos no han dado su conformidad y el municipio no lo ha concluido. Entonces están pidiendo 200 millones o 150 millones, no sé con qué suerte, pero sobre cosas que no saben qué son. O sea, estamos diciendo, un bajo puente, ¿cuánto sale? Y vayan a preguntar, pero yo recuerdo haber tenido algunas conversaciones en San Fernando o en San Isidro o en Vicente López, un bajo puente está en 40, 50, 60 millones de pesos. Se piden, digamos, endeudamientos por 350 millones y no saben cuánto va a costar el bajo puente porque no saben cómo va a ser. Es increíble, claro. Lo que pasa es que le pusieron una coma, dice, para la realización de un bajo puente en Villa Vester coma o realización de otros fines sociales. Entonces ahí hay una trampa. ¿Qué es lo que quieren resolver con esto? La falta, el déficit que no han sabido conjugar por mal manejo de los fondos públicos. Yo no digo que haya ningún tema de corrupción ni nada por el estilo. Digo, hay cosas que se están manejando mal. La municipalidad no puede funcionar con casi 7.000 empleados. Nosotros manejábamos con 3.500 y Buscu se la dejó con 3.500. En la época de Landolfi sí había 7.000 empleados. Y así le fue, así le fue. Entonces, vuelvo a insistir, aquí hay que decir las cosas como son. Los concejales deben ser, y yo tengo concejales en el caso de la arquitecto Maza, que ha sido extremadamente duro y ha clarificado muy bien la situación, igual que Daniel Moyo, Suárez y algunos otros más. Yo creo que ellos van a tener que insistir en este punto, porque no se puede estar pidiendo endeudamiento sin saber para qué, con qué costo y si algún día lo van a hacer. Algún día lo van a hacer. Tienen ahí, yendo para el lado de Chilaver, los famosos bajopuentes zapitos, que yo creo que con 20 millones de pesos se sobra para hacerlo. Y no lo hacen. Tienen un presupuesto, vuelvo a insistir, de más de 3.000 millones de pesos. ¿Cómo es que no pueden hacerlo? Afectan 45 millones para mantenimiento de plazas, que la pueden hacer con personal de los corralones municipales, que estarían chochos y se podrían ganar inclusive alguna hora extra, como era en mi época, hacíamos todos con los empleados municipales, y se ganaban muy buenas horas extras, lo cual para ellos era buenísimo, y para nosotros también, porque bajábamos tremendamente los costos. Y con esa plata haga el bajopuente que corresponda. Tiene que haber un manejo más adecuado de los fondos públicos. Miren, la famosa Ruta 8, famosísima Ruta 8, 20 veces inaugurada, que la iban a realizar, y no pasa nada. Ahora hay quejas porque se está haciendo más en 3 de febrero que en San Martín. Caramba, cuando yo al intendente le hice el cantero central, la iluminé, la foresté, hice toda la forestación de la rotonda del encuentro entre la Ruta 4 y la Ruta 7, y se hacía con la plata que tenía el municipio, lo que era una plata que era, miren, en valor de moneda estable, era algo así como 7 u 8 veces menos que lo que tienen ahora. Hay un problema de gestión. Yo no digo que haya otra cosa, por favor, que esto quede claro. Hay un problema de gestión. Y para que esa gestión sea buena, tiene que haber gente de San Martín. El secretario de la República no es de San Martín, no sé ni dónde vive, en Lanús. ¿Qué sabe de San Martín ese hombre? Absolutamente nada, de nada. Entonces, si tuviéramos secretarios de San Martín, que más de la mitad no lo son, que conocieran los problemas, que se les hiciera carne en ellos los problemas que tienen, seguramente la situación sería distinta. Desde el punto de vista de grandes obras, está el natatorio, que tuvo algunos problemas, y ahora creo que lo acomodaron. Pero, bueno, que fue una buena obra, yo no digo que no. Yo estuve en su inauguración. El hospital, yo creo que es una obra muy interesante. Empezó en la época de Diboscus, y en la época de Catopodis no se ha concluido, pasaron cinco años. Y después, no sé cuántas cosas más, han pavimentado calles en la zona de la Baja Cota. Yo quisiera saber cómo funcionan esas calles, porque para poder pavimentar en la Baja Cota hay que manejar muy bien el tema del desagüe hídrico, y yo creo que esto no ha sido hecho bajo ningún punto de vista. Entonces hay una tremenda improvisación y un manejo político del lugar para quedar bien con los vecinos después que pase lo que pase. No hemos tenido hasta ahora grandes lluvias ni grandes inundaciones, Dios gracias. Pero mucho más de eso no hay. Ha habido alguna obra hídrica interesante en Villa Ballester, lo digo, sea las cosas que son, lo digo, pero vuelvo a insistir, uno camina a San Martín y realmente da lástima entrar por donde entre. Usted cuando entra por campos a San Martín le da vergüenza. Hay un clubial que está obstruido hace no sé cuánto tiempo, es una laguna infectada y nadie la toca. Las luminarias son las luminarias que yo puse hace 25, 27, 28 años atrás. Y todo es así, por donde usted vaya, por donde usted entre, dice San Martín, ¿qué es esto? Y ahí se va a Vicente López y se queda con la boca abierta. Y va a San Isidro, y va a San Fernando, y va a Tigre, y va a Malvinas, Argentina, y va a 3 de febrero. Y dice, ¿qué pasa acá? ¿Qué pasa? ¿Son multimillonarios ellos y nosotros somos pobres? No, es cierto. San Martín, capital nacional de la pequeña y mediana empresa industrial, tiene fondos muy importantes que aportan los vecinos como consecuencia de alumbrado, barrio, limpieza, y que aportan las industrias con la tasa de seguridad y higiene industrial. Más toda la cantidad de otras tasas que fueron siendo agregadas en el transcurso de los años, que son como 5 o 6. Entonces, esa plata debe ser bien utilizada para que no haya ningún problema. El vecino está representado por los concejales, porque si no, estableceríamos un sistema de democracia directa que no corresponde. El vecino está representado por los concejales. Lo que pasa es que el vecino tiene que ir y reclamarle al concejal. Tiene que ir y pedirle al concejal que cuide esos detalles. Yo permanentemente hablo con los concejales que nos representan y ellos creo que están haciendo una tarea importante, significativa, reclamando insistentemente. Pero bueno, por ahí no es suficiente porque son minoría y entonces se manejan con las manos que se levantan y que establecen la mayoría. ¡Gracias!